Buenas gente que tal, bienvenidos y bienvenidas, hoy nuevamente les traigo un nuevo video, les quiero recomendar una nueva serie de trucas de hablar en español, que se llama Melisa, la niña del valle verde, para que ustedes puedan ver y disfrutar de una linda serie de trucas con su familia, quedate hasta el final. Bueno estamos acá de nuevo, antes de comenzar con la recomendación, te invito a darle like al video, que te suscriba y que activa la campanita, y comentar que serie te gustaría ver, sería muy bueno saber sus opiniones. Bando saludos a estos dos suscriptores que lo aprecio mucho, que están siempre activo en nuestro canal y a todos ustedes por el apoyo. Gente no olvide que la novela se lo dejaré en los comentarios para poder verla y disfrutar de esta maravillosa serie. Más nada que agregar, comencemos sobre qué trata la serie. Melisa, la niña del valle verde, cuenta sobre Melisa Selin, es una protagonista de la novela Turca, ella queda huérfana cuando apenas era un bebé, nadie sabe lo que ocurrió en realidad, y ella entenderá permanecer con su familia adoptiva, pero Bésime, la dueña de la casa, no soporta a Melisa, Bésime se encarga de torturar a la pequeña. Y un día, cuando la echan de casa, se encuentra con un hombre llamado Metim, empieza una conversación sin saber que estaría a punto de presenciar un cambio enorme en su vida. Fin del video que les pareció esta serie, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado y servido, y hasta luego.